¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva el Rey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza que población del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, que Dios esté siempre con usted. Al acercarnos al altar, lo primero que debemos pedirle es que nos dé un corazón arrepentido. Pidamos perdón a Dios. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad, Jesucristo. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Oremos. Dios Todopoderoso, concede a cuantos hoy celebramos la fiesta de tu bispo San Buenaventura, la gracia de aprovechar su admirable doctrina e imitar los ejemplos de su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y en Dios por los siglos de los siglos del libro de Isaías. Así dice el Señor, El Señor decía, Y no hubo quien batiese las alas, quien abriese el pico para apiar. ¿Se embriese el hacha contra quien la ablande? ¿Se gloría la sierra contra quien la maneja? Como si el bastón manejase a quien lo levanta, como si la vara alzase a quien no es leño. Por eso el Señor Dios de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura y debajo del hígado le encenderá una fiebre como incendio de fuego. Palabra de Dios. El Señor no rechaza a su pueblo. El Señor no rechaza a su pueblo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús. Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que al Padre. Y nadie conoce al Padre sin el Hijo y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Santo Espíritu de Dios, hoy te necesitamos. Danos tu dulce unción, tu dulce sabiduría. Aliméntanos, Señor, con tu palabra e instruyennos para vivir de acuerdo a tu voluntad. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos en el capítulo 10 del libro de Isaías. Hay una enseñanza hoy muy importante para nosotros, porque Dios había elegido a Asiria para corregir al pueblo de Judá. El pueblo de Judá, o Samaría, se había corrompido, se había desviado del camino del Señor. Sin que se diera cuenta, Dios a través de Asiria adquiere a esa corrección. Pero, ¿qué ocurre en el texto sagrado? Dice, contra una nación impía lo envié, lo mandé contra un pueblo de mi colera. Pero, el texto mismo dice, pero él no pensaba así, no eran estos los planes de su corazón. Es decir, ¿qué ocurrió? Asiria no era consciente de que él era impulsado por Dios para corregir al pueblo de Judá. Y entonces se cayó en la soberbia, en creer que era obra de sus manos lo que ellos estaban viviendo, y abusar de la misión encomendada por Dios. Por eso es que aquí dice, su propósito era aniquilar y exterminar naciones numerosas. Una vez que él gana estas batallas, él cree que puede arrasar con todos los pueblos circunvecinos. Y por lo tanto, comienza, dice el texto, cambió la frontera de las naciones, saqueó sus tesoros. Y todo esto, ¿por qué? Porque sencillamente cayó en la soberbia. Y esa es una oportunidad para meditar lo que hace la soberbia no solamente en un pueblo, sino en uno como persona. Yo recuerdo en alguna oportunidad un predicador, lo habían invitado, y entonces cuando llegó al lugar dijo, uy, todas esas personas vinieron porque yo vine. Y entonces le dijeron, no, es que ellos, pues primero vienen aquí en gran cantidad siempre, las actividades. Y lo segundo, ellos vinieron por el mensaje de Jesús. Se pegó una anofaga tremenda. Y es que a veces nosotros creemos eso, que el centro somos nosotros, y que la gloria es para nosotros. Por eso en la soberbia hay autosuficiencia. En la soberbia uno cree que todas las gracias de Dios son de uno. Y muchas veces nosotros, no solamente en ese campo, cuando la soberbia va albergando nuestro corazón, nosotros vamos aniquilando a los que no piensan como nosotros. Nos vamos sintiendo mejor que los demás. Y desafortunadamente, detrás de la soberbia siempre está la cólera. Arrasar con el que no actúa o no piensa como nosotros. De hecho, cuando nosotros vemos en nuestros pueblos, en nuestros países, muchos de nuestros gobernantes están cargados de soberbia. Hicieron pésimos gobiernos y ellos sienten que hicieron lo mejor. Y sobre todo lanzan críticas cuando ya salieron ellos de gobernar. Cuando estuvieron no aceptaban las críticas. Pero después son expertos en criticar y en hacer una oposición estúpida. Porque cuando tuvieron la oportunidad no hicieron lo que debían hacer. Pero la soberbia también hace que uno se apropie de los méritos de los demás. Yo creo que muchos de ustedes han visto personas que, muchos trabajaron para cualquier obra buena. Y aparece siempre el soberbio, el que no participó y dice, mire cómo bien nos quedó este trabajo. Qué bonito lo que pudimos hacer. Y no hizo nada. Sino aparecerse en el momento de los aplausos y de las placas. Esta tentación de la soberbia siempre va a estar en el corazón nuestro. Y tenemos que estarla examinando continuamente. Y más, es importante por eso que nosotros jamás le robemos la gloria a Dios. Que al contrario, como Juan el Bautista, digamos que él crezca y yo disminuya. De allí que por eso quienes algunas veces oramos por los enfermos. O hacemos alguna oración por la liberación interior de las personas. Debemos siempre llevar a que la persona entre en una relación con Jesús. Porque él es el que va a hacer la obra. Porque hay determinados laicos y sacerdotes que les encantan que les hagan colas en las filas para siempre hacerle oración. Y la persona termina mirando al hombre y dejando de lado a Jesús. Entonces, si se va el padrecito de la parroquia, se van todos de la parroquia. Porque ya no está el padre. Pero ahí sigue Jesús en la Eucaristía. Entonces, la soberbia lo vuelve a uno miope. La soberbia lo empobrece. Y eso es lo que a través de este texto, el Señor le va a hacer también ver a Siria. Bueno, hay diversas traducciones. Al final del texto, dice, El Señor de los ejércitos meterá enfermedad en su gordura. Es decir, en otras Biblias no dice eso. Dice, hará bajarse, hará disminuirse. ¿A quién? A ese ejército lleno de vanidad, lleno de gloria. Y muchas veces nosotros necesitamos que alguien nos oriente, que alguien nos guíe, para que podamos tener claro dónde nosotros estamos fallando. Por eso necesitamos la autocorrección y necesitamos que las personas nos ayuden. Y de esta manera, nosotros podemos tener la sencillez que nos pide el Evangelio de hoy. Ha revelado estas cosas, no se las ha revelado a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla. Y la gente sencilla, ¿quiénes son? Son las personas que han aprendido la teología de rodillas. Son los que han aprendido con humildad a saber que uno no es nada. Que sin Dios nosotros simplemente hacemos un estruendo ruido. Entonces, por lo tanto, esa sencillez hay que aprender. Voy a colocarles dos sencillos ejemplos de personas que personalmente a mí me han impactado. En alguna misión me tocó, y era seminarista, en una de las regiones del Tolima, en el Cañón de las Hermosas. Esto es zona de Chaparral, Tolima. Y allí las montañas son bien grandes. Es bien difícil subir por estos lados. Hay unos peñascos donde se puede uno ir al abismo. Y fuimos a esta misión, y llegó una señora de 80 años a la Eucaristía. Bueno, es muy especial que ella hubiera ido. La diferencia estuvo cuando fuimos a la calle donde la señora había ido, esta viejita. Pues había recorrido tres horas para ir a la Eucaristía en medio de toda la dificultad de esa montaña. Y con ese gesto, tres horas de esta abuelita, me habló profundo al corazón del valor de la Eucaristía que había en ella. Muchas veces tenemos nuestros templos cercanos, y no hacemos ni el menor esfuerzo por asistir. Nos vamos por el camino del confort, por el camino del facilismo. Pero con ese gesto de sencillez, habló más que cualquier otra persona que hubiera hecho un largo discurso sobre el valor de la Eucaristía, que aún todavía lo recuerdo. En otra oportunidad, estaba hablando, y pedí que alguien diera un testimonio de la acción de Dios en su vida, que si quería compartir algo. Y salió una mujer pobre, muy sencilla ella. Y entonces, cuando fue a hablar, pues muchas veces ustedes saben que nosotros despreciamos a los sencillos. Incluso despreciamos a los de casa, a nuestro propio país. Y culturalmente, entonces, si es mono, si habla inglés, o si es europeo, allá nos arrodillamos. Entonces, ¿qué ocurrió con esta señora con su sencillez? Llega y dice, bueno, a mí el párroco me ha encomendado que recoja el dinero de la cajita para las flores del Santísimo. Fui, miré, y entonces no había nada en la alcancía para comprarle las flores al Señor. Y eso no ocurre solamente en esa parroquia que la viejita está dando. Nosotros decimos que Jesús es lo más importante, lo más grandioso. Y desafortunadamente, a veces, los sagrarios, las flores, las luces del sagrario, muchas veces es lo que más da vergüenza. Con lo que hacemos, mostramos nuestra incredulidad. Pero esta señora sencilla decía, al otro día tenía 20 mil pesos. Y yo hice un acto de fe. Yo fui y compré con los 20 mil pesos, 15 mil, compré las flores para el Santísimo. Y compré un chance, para los que no saben un chance, porque nos ven de otros países un juego donde ganan dinero. Y entonces la señora decía, yo lo hice con lo que tenía para el otro día del almuerzo. Y Dios, que es siempre generoso, me dio 20 veces. Al otro día me gané el chance. Esa fue sencilla de la confianza de dar hasta lo del almuerzo el otro día. Ella lo explicó de una manera más práctica que puede hacer uno dentro de una predicación. Por eso no perdamos el valor de la sencillez. Mire, a Dios no nos podemos presentar con caretas, con grandezas. Por eso Santa Elizabeth Cetón, que fue la primera santa americana, ella decía una frase muy bella, dice, las puertas del cielo son bajitas y solo los humildes entran por ellas. Pidamos a Dios que nos dé esa sencillez, esa humildad, que cada día estemos abiertos a conocer más y más del Señor. Y a no creernos, hasta incluso espiritualmente, existe a veces unas soberbias, hasta en la expresión, es que yo humildemente hice esta parroquia. Es que yo humildemente, mi grupo de oración tiene 300. No, uno no hace absolutamente nada. Nada. Todo lo que germina es por gracia de Dios. Y nosotros tenemos que sentirnos siempre pobres. Que este texto está encaminado por las bienaventuranzas, felices los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando nosotros nos sentimos pobres, podemos ser enriquecidos en muchos campos. Pero si nosotros nos sentimos autosuficientes, nos vamos a empobrecer más y más. Así que con esa confianza y con un espíritu de sencillez, vamos a presentarle a nuestro Dios nuestras súplicas. En este tiempo, presentemos al Señor nuestras oraciones y lágrimas y supliquemos a Dios para que se digne escuchar nuestras plegarias, por amor a su hijo, decimos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la iglesia, esposa de Cristo, se purifique más plenamente por la sangre de Cristo en este tiempo santo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oramos por todas las, para que todas las cosas en el mundo se pacifiquen en orden a la salvación, por la sangre preciosa de nuestro Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, oramos. Oramos por todos los que están enfermos. Presentamos las peticiones de los amigos de Jesús del Ecuador, Eudosia Guaranda, José Miraya, Italia Nesevid, Fernando Pizarro, Laura Alvarado, Segundo Auqui, Matías Ica, Vicente García, Tania Delgado, Suri Simonet, la familia Solís Hidalgo, Hidalgo Echavarría, Minaya Ochoa, Mónica Villasís, Luis Maldonado. Para que el Señor le conceda la salud, oremos al Señor. Te presentamos a todos los agonizantes y a quienes han alcanzado el descanso eterno, para que el buen Dios fortalezca a sus familias y les conceda el descanso eterno. A Marta Díaz, Jairo Alberto Pulido, José Viviana Gutiérrez, Lilia Guzmán, Jorge Cruz, Olga Vega, Arnulfo Reina, César García, y Armando Quiré. Por nosotros, para que aprendamos a ser sencillos y a privarnos de algo en bien de los pobres, roguemos al Señor. Te misericordia Señor de tu iglesia suplicante y atiende propicio a los corazones que se inclinan a ti, para que al participar en los divinos misterios gocemos siempre de tus auxilios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros alimento de vida. El vino unido al agua sea signo de nuestra participación divina de quien ha querido compartir nuestra condición humana. bendito sea Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros de vida, de salvación. Orada hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. sean agradables a tus ojos Señor el sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de San Buenaventura, cuya vida y doctrina nos impulsan a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza y nuestras bendiciones te enriquecen, Tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los ángeles y arcángeles proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor, en unión del coro de los ángeles en el cielo, te alaba el coro de la iglesia en la tierra, oh sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo es en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad, y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros, y por muchos, para el perdón de los pecados. Haz esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia, sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, con su Esposo San José, y los San Buenaventura, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo Oscar, al orden episcopal a los predíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Te colocamos el cumpleaños de María Marivanegas, reúne en torno a ti, Padre Misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos Marta, Jairo, Alberto, Jorge, José Viviano, Lilia, Olga, Arnulfo, César, Armando, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Recibelo, Señor, en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna y tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Al buen Padre Dios digamos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedle la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con todo el amor de Cristo, deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, El pecado del mundo, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices, felices los invitados a la cena del Señor. Señor, en la bendición, 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 en la bendición. Señor, en la bendición, en la bendición, en la bendición. Hagamos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo adviertemente recibirte en mi alma. Pero como no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permita, Señor, que me separe de ti. Amén. 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 este es el criado fiel y solicito a quien el Señor ha puesto al frente de su familia para que le repanta la ración a sus horas oremos Señor que cuantos han sido fortalecidos con Cristo verdadero pan de vida y único maestro de los hombres aprendamos a vivir en la fiesta de San Buenaventura a conocer tu verdad y a vivirla con amor por Jesucristo nuestro Señor los invitamos a que ustedes visiten el Facebook de la Arquidiócesis de Villavicencio y también la emisora Eco Llanero para que ustedes ahí tengan la información directa que da la Arquidiócesis ayer hubo un comunicado y los medios cambiaron totalmente lo que había expresado la Arquidiócesis en ese comunicado no lo hicieron todos pero algunos medios teniendo ahí escrito el comunicado lo cambian esa es la falta de amor a la verdad que vivimos para crear sensacionalismo y causar daño y causar daño entonces es importante que nosotros vayamos a las fuentes originales vamos a consagrarnos a nuestra Madre Santísima oh Señora mía oh Madre mía yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos mis oídos mi lengua mi corazón en una palabra todo mi ser ya que soy todo vuestro oh Madre de bondad guardadme y defenderme como hijo y posesión vuestra amén mañana es fiesta de la arquidiócesis de nuestra patrona nuestra Señora del Carmen así que oraremos especialmente por todos los transportadores y haremos una oración especial por todas las necesidades especialmente pidiendo la intercesión de la Virgen el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre gracias por haber estado con nosotros pueden continuar en paz gracias Gracias.